Me acuerdo regresar en el taxi bien cansada, yo entre que dormida con mi mamá, pues yo era menor de edad, mi mamá me acompañaba y yo lloraba, decía, es que no puedo mamá, ya no quiero venir mañana. Me acuerdo perfecto la frase de mi mamá, lo que se empieza, se termina. Si tú terminas esta temporada y no quieres regresar, no regresas, pero yo no puedo avisar mañana a la producción porque es trabajo, no es como no fui al entrenamiento, ya no quiero ir al entrenamiento, o sea, es lo que empiezas, se termina.